¡Suscríbete al canal! Y que no sabía qué hacer para continuar. Vale, cuidado. Bien. Y entramos. Vale, 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 vale. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. A ver. Esto es para bajarla. Ahí está. Por lo menos que llevemos el disparo. Dispara, dispara, dispara. Dispara, dispara, dispara. Tú dispara a todo el mundo aquí. Vale, vale, vale. A ver aquí. Y fuera. Vale. Creo que no lo podía matar. Vale, sí. Esto no puedo matarlo, pero por aquí estaba otro disparo, si no recuerdo mal. Vale. Bien. Así ya llevo dos disparos. Uf, espérate, porque tengo que subir arriba, ¿no? Vale. Y ya sí puedo continuar por aquí. Madre mía. A ver, que este se va a caer. Ahí. Se va a caer. Es que os estoy viendo que se va a caer. Encima mía, encima. Quieto. Vale, te has caído bien ahí. Fuera. A ver. Ah, por aquí fue donde me caí. Si no recuerdo mal. A ver, voy a ir por aquí arriba. Vale. Yo voy por ahí. No sé si vamos bien o no. Vale. Bueno, no pasa nada. Yo aquí, aquí y aquí. Vale. Creo que hay que ir a los rojos, si no me equivoco. A ver, sí. Vamos por aquí. Vamos. Venga. Acelera. Acelera. ¡No! ¡Mierdita! Por favor. A ver. ¿Cómo hago esto? Esperaros que no sé cómo hacer esto para salirme de aquí ahora. A ver. Vale. Cuidado. Vale. No puedo hacerlo por ahí abajo. Tiene que ser por aquí arriba. He ido por el lado que no era. A ver. Bien. ¡No! A ver. A ver. Vale. He perdido un disparo. Por la tontería esta que he hecho ahí. A ver. Vale, sí. Vale. Vuelta a hacer otra vez la tontería. Vale. 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 Y entramos. Venga, no hagas más tonterías de estas. Sigue. Avanza por ahí. Bien. Vale. Hay que pasar por los rojos. Entonces. Quieto. Sí o sí hay que pasar por esto rojo. Vamos a ver. Vale. Sabéis que va a desaparecer en cuanto salte. Quieto. Va a desaparecer. Vale. ¡Nueve! Moneda. A ver. Vale. Quieto. Uf. A ver cómo el salto para no matarme. Bien. Ahí estamos. Dispara. Dispara por si acaso. Salto. Salto. Quieto. Vale. Con calma. Ahí es. Vamos con calma. A ver. A ver. Cuidado. ¡Uy! Me la ha jugado, eh. Me la ha jurado. Venía por mí. A ver. A ver. A ver. Vale. Ahora. Ahora. Bien. A ver. ¿Qué hay por aquí arriba? Vale. Por aquí no. Quieto. Eh. Espérate. Que se va Mario otra vez para atrás solo. A ver. Con cuidado. Ahí estamos. Bien. 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 De alguna manera. Por aquí. Ahora aquí. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¡Uf! A ver. Vamos a ir por aquí abajo. Ya está. A ver. ¿Qué hay? ¡Corre! ¡Uf! ¡Ven para acá! Vale. Por ahí no es. Vale. Madre mía. Es por ahí arriba, ¿no? Porque por ahí abajo no sé por dónde voy. A ver. Subo. Subo y subo. Vale. Tiene que ser por aquí. Me estoy quedando sin tiempo. Vale. Ahora aquí. Ahí está. La matamos. ¿Puedo entrar por aquí a algún lado? No. ¡Uf! 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 A ver. Me estoy quedando sin tiempo. A ver. Yo no sé ni por dónde voy. ¡Uf! Vale. ¿Y ahora por dónde voy? ¡Uf! ¡Vida! Vale. Por aquí no era. Esto era solo para una vida. Vale. Vamos por aquí. Me estoy quedando sin tiempo. ¡Uf! Madre mía. Vale. Entonces por la parte de abajo, ¿no? ¿O puedo entrar por aquí? No. Es por lo de abajo. ¡Uf! A ver. Aquí. Aquí, 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 aquí. ¡No! Voy muy perdido. Maldita sea. Voy muy perdido. Vale. Venga, 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 venga. Necesitaría la mitad del nivel por lo menos ya. La mitad del nivel, ¿eh? En serio. Me estoy quedando sin tiempo. ¡Vale! ¡La mitad! ¡Bien! ¡Muy genial! La mitad. He llegado a la mitad. Por lo menos he que parto a partir de ahí. Vale. Vale. Y vale. A ver. Creo que he visto que se subía la lava. Ahí está. Digo, he visto que subía lava. Vale. Vamos. Bien. Vale. Vale. Con calma. No me va a dar tiempo. Ni de coña me va a dar tiempo porque me quedan 19. A ver. Vamos por aquí. Cuidado. Bien. ¡No! Me quedaba 11. Es que era imposible. Me quedaba 11. Me quedaba 11 y eso era imposible. Vale. 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 Venga. Venga. Empezamos desde aquí. A ver. Vale. Me dan la seta. Genial. Por lo menos me dan la seta. Ahí está. Algo es algo. Y llevo tiempo suficiente. A ver. ¿Por dónde va esto? Vale. Bien. A ver. Con calma. Con calma. Y... Ahora. Vamos rápido. Quieto. Corre que va a subir. Vale. Vale. Aquí quieto. A ver. Subo aquí. Subo aquí. Vale. La cosa es porque esa lava no se muere. ¿Por qué esa lava? Porque el tío... No. Está el tío rojo a todo esto. Se ha ido. Ha desaparecido. ¿Cómo va? Vale. Tengo que ir rápido. Porque va a salir... Vamos. Sube. Quieto aquí. Quieto. Quieto. ¿Dónde está la lava? Digo. ¿Dónde está la lava? Vale. Vamos otra vez. Cuidado. Cuidado. Vale. Creo que esto es trampa. No. No es trampa. Digo. Creo que es trampa. Y digo. Me la están tangando. Pero no. Da igual. Da igual. Sube. Vale. Vale. Vamos con calma. Vale. Subo aquí. Subo aquí. Bien. Madre mía. Cuidado. Sube por acá. Vamos. Rápido. Rápido. Y aquí. Agáchate. Vale. ¿Puedo entrar? No. Agáchate. Quítate. Quieto. Quieto. Madre mía. Uh. A ver. He visto lava. Digo. He visto lava por aquí abajo. Madre mía. Espérate. Sube aquí. Bien. Es complicado. Ojo. Ojo. Ojo que es complicado. Corre. 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 Vamos. Uf. Vale. He subido. He subido. Vale. Entramos en el tubo. Ah. Está aquí ya el final. Salto. Oh. Vale. 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 No está mal. No está mal. Vale. Me esperaba algo más difícil ya todavía. Pero bueno. Está bien. Está bien. A ver qué más hay. Venga. Vamos a por el siguiente nivel. Este me ha gustado. Vale. Venga. Está bien. Hemos salido. Así que vamos a ver. Sigue siendo lava, ¿no? Vale. Pues esta vez ya no es lava. A ver. Vamos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Zeta. No. Ah. Madreta sea. Creí que iba a ser Zeta. Pero no. A ver. ¡Uf! La verdad que viene para acá. A ver. A ver. Y sí. Ya he conseguido subir. Perfecto. No fastidies. Yo quería haber cogido lo otro. Vale. No puedo subir. No puedo subir. ¡Ah! Maldita sea. Quería haber cogido lo otro. A ver. A ver. Y... ¡No! No me daba tiempo. Vale. Quiero coger lo otro. Sé que ahora ya me caigo con los ojos para hoja. Así que hay que tener cuidado. Vale. Venga. 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 Entramos. ¡Entramos! Vale. Guay. A ver. Aquí. Muerte. Y muerte. Vale. Vamos a intentar coger todo. Vale. Aquí. Y este aquí. Bien. Este aquí. A ver. ¿Dónde está el otro? Rojo. Vale. Uno rojo aquí. Ya no está. Vale. No me engañes. Bueno. Pues yo creí que era... No. Maldita sea. Creí que me iba a dar la set ahí y no me la han dado. Vale. Da igual. Entramos. Vamos. Entramos. Bien. Cogemos todo. Vale. Vente para acá. Se ha ido, ¿no? Bien. Vale. Cuidado, los murciélagos. Cuidado. A ver. Quieto aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para este lado. Correcto. Vale. Vamos por el medio. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Bien. Subo por aquí. Quieto por aquí. Vale. Ese área hubiera sido bastante complicado si voy por el otro lado. Vale. Y dos. No pasa nada. Ahí estamos. Vale. Ahí hay algo. No. Vale. Dejamos caer. A ver. Echete para acá. No hay nada. No hay nada. Aquí nada. No hay nada. Aquí nada. A ver. Más. Aquí nada. Aquí nada. Y aquí nada. A ver. Sube. Bien. Vale. Y vale. Vale. Mi cosa es ahora por dónde quiero ir, eh. Si me tiro aquí me caigo. Ah, no, eh. Espérate que esto es para nadar. Creí que me iba a caer. Pero no. Es para nadar, eh. Y si subo hacia arriba, ¿qué pasa? Vale. No puedo. Vale. Menos mal que voy pequeñito. Vale. Quieto. Esto va a ser complicado. Maldita sea. Digo, esto va a ser complicado. Y si antes lo digo, antes me pasa. A ver. Vale. Paso por aquí. Iba a coger lo de arriba. Me están tangando porque no me dejan coger las cosas que yo quiero. No me dejan coger las cosas que yo quiero. A ver. Cuidado. Bien. No. Vale. No puede pasar. Sí puede pasar. Puede pasar por arriba. Maldita sea. A ver. Vale. He llegado a la mitad. Bien. Ahí está. A mitad. Ya. Con calma. No pasa nada. No pasa nada. Salta. Salto yo. Corre, 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 corre. Bien. Subimos. Aquí no puedo subir. No. Espérate que viene por ahí. A ver aquí. Vale. Vale. Con calma porque como te cagas te quemas, ¿eh? Vale. Vale. Bien. Vale. Venga, lo mato. Voy a matarlo. Ahí está. Bien. A ver. Es que me da cosa, me da reparo, pero hay que ir por aquí. Vale. No sé dónde hay que ir por ahí abajo, pero yo voy a intentar seguir por aquí arriba. A ver. Uf. Vale. No sé ya si es por aquí o es por ahí. A ver. Voy a intentar. ¡No! Madre mía. Cuidado. Vale. Por aquí no ir. Vale. Tiene que ser por ahí y avanzar hacia el otro lado. A ver. Aquí quieto con calma. Subes. Quieto. Venga, 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 venga. Vale. Subimos. Vale. A ver. Tengo que hacerlo otra vez todo. A ver. ¿Qué hay por ahí arriba? No. Hay un tubo. Hay un tubo, así que puede que pueda pasar por ahí. Vale. Este lo he matado, así que no está. Uf. A ver, a ver. Es que me da cosa de saltar tanto para allá. Quieto. Me da miedo de caerme. Vale. Me quedo sin tiempo otra vez. A ver. Es que lo sabía. ¡Quieto! Ay, maldita sea. He caído en el mismo sitio. Me he caído otra vez al mismo sitio. Me estoy quedando sin tiempo y eso me está poniendo nervioso. A ver. Quieto. 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 Ahí. Quieto. Quieto. Quieto, quieto, quieto aquí. Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas andando para el otro lado? A ver. Quieto aquí. Entrémonos. Quieto aquí. Vale. Se va sola andando. No sé por qué. Ahora que me falta el tiempo. Vale. ¡No! Y encima caigo encima. Antes no estaba y ahora ya sí. ¿Por qué? ¡Ah! Maldita. Bueno, venga. Volvemos a entrar. Volvemos a entrar. Vamos con calma. Vale. Aquí estaba el fuego. Ven para acá. Ven para acá. ¿Se quema? Sí. Venga. Cáete. 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 Y fuera. Voy yo. ¡Ah! Pues no. Pues hay otro. Si te quedas, pues hay otro. Vale. Subimos. A ver. Con calma. Aquí. Esto lo mato para que no haya problemas. Aquí. Aquí. Quieto aquí. Quieto aquí. A ver. A ver. Quieto aquí. Se me va. Se me ha ido andando a la planta otra vez. Maldita sea. Se ha ido andando y mira que lo había hecho ya bien. Vale. Volvemos a entrar. Me quedan tres vidas. Maldita sea. Vale. Quieto aquí. Salto. Venga, 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 venga. Bien. Salto. 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 Lo mato. Bien. Salto. Cuidado. Cuidado. Vale. Estamos aquí otra vez. A ver. Salto. Bien. ¡No! ¡Ah! Con lo bien que lo había hecho. Tengo que saltar más rápido. A ver... Salto. 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 A ver... Vale. Quieto aquí. No. Quieto. Vale. A ver. Quieto. Caemos aquí. Salto aquí. Vale. Bien. Vale. Me dejó caer. Perfecto. Eh. Espérate. Que viene este por aquí. No quiero problemas. ¡No! Que hay otro. Ya no hay más, ¿no? Vale. Ya no hay más. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Señor murciélago en cuanto salte. Salta. Ahí está. Sabíamos que lo iba a hacer. Tieto. Uf. Creí que nadaba. En serio, ¿eh? Creí que nadaba ahí arriba y me había tirado en plancha para nadar. Vale. Por aquí no hay nada. Soltaros por aquí. Madre mía. Es que fijaros la que me lía aquí. A ver. A ver. A ver. No. No. Esperad. Que se ha puesto Mario a andar solo para el otro lado. Maldita sea. Vale. Venga. Vamos. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Y ya está. Final. Se me ha puesto a andar solo. Y menos mal que no se ha caído en lo de las plantas. Vale. Bien. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Conseguido el nivel. Uf. Hay que ir con mucha calma. Hay que ir con mucha calma a los niveles estos. Vale. Entramos ya en el castillo. Vamos al castillo este. A ver. Que es lo que nos depara. Por lo menos vamos a verlo. Aunque no lo hagamos en este nivel. En este nivel. Digo. En este episodio. A ver. Vale. Y vale. A ver. Sube. A ver. Me tiene que dar para hacerlo. No. Vale. Bien. Bien. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Vale. Sube, 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 sube. Quieto. ¿Dónde vas para ahí? Madre mía. Espérate que me he salido corriendo para el otro lado otra vez. A ver. Vale. Esto tiene que ser seta o algo. Vale. La seta. Perfecto. Bien. Vale. Uf. Fijaros el tronquito. El tronquito de las narices altos. Vale. Maldita sea. A ver. Quieto, quieto, quieto ahí. Vale. Uf. Vale. Dios. Es que fijaros el tronco. A ver. Para abajo que hay. Vale. Vale. Esto es que hay que venir de aquí a por lo que sea. Porque esto va a hacer falta para algo. No sé para qué, pero para algo va a hacer falta, seguro. Quieto. Baja. Yo voy para acá. Yo voy para acá. Vale. ¿Habrá algo aquí? A ver. Espérate. Vale. Esto es que va a haber algo aquí, eh. A ver. Vamos a ver. No te vayas para allá. Aquí. Vale. Pues ahí no hay nada, eh. Voy a cogerlo. Voy a ponerlo en el otro lado. A ver. Quieto. Un poco más para acá. A ver. No. No hay nada. A ver. ¿Por qué se va a maripar allá hoy? A ver. A ver. Pues no hay nada. ¿Para qué es esto? Vete a saber para qué es el bicho este, entonces. A ver. Espérate. Cógelo por si acaso. A ver. Voy a cogerlo. Ya está. Quieto. 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 Sí, pero es que no puedo. Uf. Encima me mata la tortuga. Vale. Voy a dejarlo por aquí. Me he quedado un poco rayado con el trampolín. Que no sé para qué es. Es que no sé para qué es. Sí, ni por qué está ahí. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis de que me like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Y me walks.